¡Suscríbete! Las competidas salen 25 Tengo las más caras 50 Y las camisetas en 50 Banderas de 50 De verde es el color De entrega y sacrificio De forras diversión De unión es lo que digo Porque somos esa raza, esa pandilla mexicana La alegría, la tristeza, la ignorancia, la esperanza El encanto es nuestra gente De nuestra inspiración es convertir El estadio en una voz Mexicano yo soy Y sé que viento mi corazón No llego viento En mi pasión Es lo que viento La prisión que no puede callar ¿Puedes entregarle esto a mi papá? ¿A comprarla? Sí ¿Para qué? Para prosperar la selección En Sudáfrica Vamos a ganar Yo alí siempre a otros ¿Vale la pena comprarla para llena? Claro que vale la pena ¿El costo no? Claro, lo que cueste ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto le costó? Mil pesos ¿Para qué? ¿Para mañana? Para mañana estrenarla ¿Y por qué esperas al último? Porque ya tengo de la negra Pero ahora quiere de la vez ¿Quién se la pidió? ¿Eh? ¿Quién se la pidió? Mi esposo ¿Era la última, no? Sí, era la última ¿Y se la va a poder mañana? Claro que mañana Con el centro de la intensidad De la alegría ¿Cómo se llama? La ignorancia La esperanza Es el canto Es nuestra gente De nuestra inspiración Es convertir el estadio En una voz Mexicano yo soy De sentimiento De corazón Lo llevo dentro De mi pasión